Ya está llegando que es lo que es loco, si no Yo tengo un par de gantes que lo tengo en el mayor Chequea que es lo que me hay para no, oye a tu like Yo tengo un par de gente que yo tengo que que quemar Te gusta lo que es lo que hay, háblame que es que no hay Te hablo para igual, tú no sales a gata, desgraciado Yo estoy quillao, que es lo que ya me he quitado Salimos para un coro y no pusiste ni guachao Háblame de ti con Mickey Mouse Se prendieron la juca y la botella desgraciado Pero que es lo que tú quieres que te diga Háblame de ti que tú no pones loco, tú no fuya Tú quieres que te diga en la avenida Y ya se a uno se coge de esa fina en la tuba Y el pendiente de la tierra es chunqui Quiero que le pase al pana y no se lupin Y bajo bacano, como lo vamos a hacer Prendimos una botella y de eso él fue a beber Pero yo no sé, diablo, ¿cómo voy a hacer? No puso ni siquiera ni pa' un refri Esto o sea, yo no sé cuál fue su problema Ahí se voló de chistema y pa' mañana ¿Cuál fue su problema? A mí que ese palomo, a nosotros, a nosotros no tenía rema Ey, yema, pues mamá yema Si tú sales a la calle, por favor, ten tu bolera Sí, yo tengo mi melena Si ponen una juca y ni una vez yo saco mi melena Cuando yo la saco de una bellata parada Y tú me dijiste, dijiste, déjalo que mañana Ahí Y yo dije, pero te está equivocado Diste que lo que es, manito, yo lo que estoy frustrado costs que equivocado Coesta, si yo ando, manito, tal Yo te lo que. La manager Mamá yema Sí, yo no me equivoco Ajeme como tú Hay que pintar un coco Pintarlo de un coco Pa' que él diga de que un diablo Vamos a coco Y no me foco Yo no sé que es lo que es Pero también yo lo canseé Lo que pasa es que él no tenía papeles de una vez El tipo enfundó, se metió la mano en los huertillos Y de repente sacó una vaina amarilla Y dijo el dedo es que lo que es Tú eres una vaina merusa Se metió otra vez y sacó cinco Y dije para un Ay, diablo, mi padre No le pases, no te loco Y a los negras, chau Así que tú andes la avenida Él está burlado Él tiene ni que tocar No tiene un ser medio blanco Y otro medio guilizado Yo no sé qué fue Si fue que él lo alquiló No sé el que se lo pidió ¿Quién diablo se lo he petado? Yo me quillo Con la gente que no anda con Kiki y el bolsillo Porque yo me quillo, yo me quillo Porque nada más anda con un patroncillo Mi hermanito no sea tan bacano Porque usted lo cree es un maldito mamagrado Sí, usted es un becado No, hombre, que así Con los dominicanos Mamagrado Que puede hacer que a ti te agarren Y te den el lado Me rompan ese ano Y mañana le irá a un cuento americano O haitiano Ok, pues yo no me cuyo Ya